Y a propósito del Black Friday o Viernes Negro, el director de Proconsumidor, Edi Alcántara, realizó un recorrido por diversos comercios a fin de comparar los precios actuales de los artículos con los promocionados a través de los medios de comunicación. Veamos el siguiente informe. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección al Consumidor, Edi Alcántara, durante un recorrido por algunos establecimientos comerciales, indicó que miembros de la institución están diseminados por gran parte del territorio nacional, comprobando la veracidad de las ofertas ofrecidas por los comercios. Esperamos que, al igual que el año 2023, cuando no recibimos una sola denuncia por reclamación, por no conformidad, que es el tema de las garantías, el tiempo de entrega, eso es otro tema, que muchas veces se confunden con reclamación. La reclamación tiene que versar o denunciar en base a la detección de un producto que estén simulando una oferta que no exista, donde se le aumente el precio para decirle al consumidor, pues, que estén oferta y que anteriormente costaba lo que no necesariamente era lo que costaba. En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional referente a las acciones que les confieren a la institución como órgano que protege los derechos del consumidor, dijo que esta ratifica su potestad sancionadora. Y ha dicho, le ha ordenado al Congreso de la República que se aboque a una reforma para que no deje en duda, no quede en duda, la potestad que ya tenemos, que ya han ratificado en reiteradas sentencias y que muchas personas no la han sabido interpretar. Eso es lo que ha dicho la sentencia. Ahora, los abogados accionantes que dicen ser expertos en derechos constitucional, yo les he dicho toda la vida, no estando en Pro Consumidor, que tienen que ser coherentes, con las habilidades que dicen tener en materia constitucional. El Ejecutivo dijo que hasta el momento no han recibido ningún tipo de denuncias, por lo que invitó a la población a hacer sus compras con confianza. Raiza Álvarez, CDN.